La búsqueda intencionada de casos, esto es la búsqueda en población de alto riesgo de enfermedad celíaca, es la estrategia más costo efectiva para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Dentro del grupo de población de riesgo están los familiares del caso índice, tanto de primer orden como de segundo orden y otras frecuencias de enfermedad celíaca que se anotan en esta proyección. Lo que no se sabe es si es lo mismo ser un hermano de celíaco, ser una hermana de celíaco, ser un hijo de celíaco o tener hijos celíacos, o sea, cuál es el riesgo que cada miembro de la familia de un paciente con enfermedad celíaca tiene para presentar esta alteración. Y esa es la pregunta que se intenta contestar en este análisis, es un meta-análisis, es un grupo hindú, en donde incluyen todas las publicaciones que tuvieran la palabra clave de enfermedad celíaca, familiares de primer orden y familia. Las dos preguntas que se hacen es si el riesgo de enfermedad celíaca varía de acuerdo a la relación familiar con el caso índice, y el segundo es si este riesgo es distinto, tanto familiar como por género y localización geográfica. Definen o toman como enfermedad celíaca aquellos pacientes que tienen serologías positivas, antitransglutaminasa, tisular y antiendomicio, y que tienen histología positiva, o sea, no hay duda de que son celíacos. Y le llaman serología positiva o cero prevalencia a aquel grupo de personas, de familiares de pacientes celíacos que tenían anticuerpos positivos, tanto antitransglutaminasa como antiendomiciales. Aquí quiero decirles que cuando los dos anticuerpos son positivos, la posibilidad de enfermedad celíaca, aún sin biopsia, es muy alta. ¿Qué encuentra en este grupo de hindú? Primero, en 42 estudios en familiares de primer grado, que colectan 13.621 personas, la positividad para enfermedad celíaca, esto es serología y biopsia, fue de 7.6% con esos intervalos de confianza. Para la cero positividad, ellos escogen 39 estudios, más de 10.000 personas, la serología fueron de 735, para una prevalencia de 8.1% con esos intervalos de confianza. Sólo dos estudios analizan este problema en familiares de segundo grado, y ellos encuentran que la prevalencia de enfermedad celíaca es sensiblemente menor en este grupo de familiares que en este otro. El diagnóstico de enfermedad celíaca se hizo con mayor frecuencia, en más mujeres que en hombres, lo que es coherente con el hallazgo de que la enfermedad es más común en mujeres que en hombres, más en hermanas que en hermanos, y más en hijos que en los padres. De hecho, cuando calculan el nivel de riesgo, dependiendo de la consanguinidad, se encuentran que las hermanas y las hijas de pacientes celíacos, tienen un riesgo de uno en seis personas, es un riesgo relativamente alto, mientras que los hijos tienen uno en ocho, los hermanos uno en once, y los hermanos en general, hombres o mujeres, uno en once. La prevalencia también varió, dependiendo del sitio geográfico, lo que probablemente aquí traduce algún sesgo de referencia, y fue mucho mayor en América del Norte, estos consideraron América del Norte, Canadá y Estados Unidos, se les olvida un poco que también México es América del Norte, y América del Sur fue de 5.4%, los europeos tienen una prevalencia de 7.1% y los asiáticos de 7. Esto nos permite entonces enfocar nuestra idea de descartar enfermedad celíaca, sobre todo en mujeres, hermanas, hijas más que hijos de enfermos celíacos. Para todos es conocido el iceberg cerriaco, esto se presenta ya en muchas enfermedades, la mayoría de la enfermedad celíaca permanece debajo del nivel que podemos detectar. Y esto se debe a un bajo índice de sospecha, y probablemente a los casos que ahora conocemos como enfermedad celíaca no clásica, y que ahora en las nuevas clasificaciones, se ponen dentro de la enfermedad celíaca sintomática. ¿A quién se debe que no estemos pensando en la enfermedad? Que el paciente no acude a consulta, o que al médico una vez que el paciente acude a consulta, no se nos ocurre que pueda tener enfermedad celíaca. En este punto hay dos trabajos, uno suizo y el otro norteamericano, que quiero comentar con ustedes. En el primer estudio suizo eligen al azar 1.637 enfermos celíacos, 76% mujeres, la edad mediana al estudio es de 41 años, la edad mediana al diagnóstico de enfermedad celíaca fue de 31 años, y consideraron que el enfermo tenía la culpa de no tener un diagnóstico oportuno, cuando éste se tardaba mucho en consultar a un médico aún teniendo síntomas. Y consideraron que al médico no se le ocurría que tenía enfermedad celíaca, cuando éste tardaba mucho para establecer un diagnóstico, cuando había síntomas que podrían sugerir la enfermedad. Como ven ustedes aquí en la diapositiva, la mediana en meses entre que el enfermo acude al médico y el médico suizo que hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, es bastante similar con unos intercuartiles de, este es el 50%, una mediana de 18 y de 4 intercuartiles de 40 y 72. De manera interesante, demuestran estos investigadores suizos, que el tiempo para hacer el diagnóstico en las mujeres es notablemente mayor que en hombres, es prácticamente más de la tercera parte del tiempo que toman los médicos suizos en establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca en las mujeres que en los hombres. Y el tiempo en meses para solicitar la consulta y establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca, y esto es sólo en el grupo de mujeres, fue mucho mayor en, o sea, por culpa del médico que por culpa de las pacientes mujeres. Esto es, las pacientes sí consultan al médico por sus síntomas y el médico seguramente, como hacemos muchos de nosotros, nosotros decimos, esta señora está mal, está nerviosa, tiene mucho estrés, sus trastornos son disfuncionales del aparato digestivo, su anemia es por sangrados vaginales abundantes, su osteoporosis es porque no toma estrógenos y no pensamos en el diagnóstico de la enfermedad. Otros parámetros que evaluaron estos autores, el tiempo para el diagnóstico de enfermedad celíaca fue más prolongada en mayores de 30 años. Esto es, cuando ven pacientes menores de 30 años, piensan con mayor frecuencia en la enfermedad celíaca. Y la posibilidad de que el paciente esté asintomático a los 6 y 12 meses, fue mayor en quienes se hizo un diagnóstico antes de los dos años de evolución, o sea, de manera más oportuna. Asimismo, el tratamiento de las carencias nutricias que los autores consideran es un parámetro de la evolución de la enfermedad, fue más tardado y requirieron más tratamiento en aquellos enfermos que tenían un diagnóstico retrasado. Otro aspecto, o sea, este trabajo nos pone en perspectiva. Los pacientes acuden al médico, el médico, al menos en Suiza, ya ven cómo son esos países en vías de desarrollo, tardan un poco más de tiempo en establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Pero, ¿qué pasa con los casos que no son típicos? Los casos asintomáticos, los casos sintomáticos no clásicos, como ahora se clasifican. Bueno, esto es la pregunta de este grupo norteamericano. Aquí es la pregunta para investigar el tiempo para establecer el diagnóstico de enfermos celíacos con y sin síntomas del aparato digestivo y cuáles son las variables que nos pueden predecir cuando no tienen síntomas del aparato digestivo, quién puede ser celíaco. De una base de datos de 687 adultos, cumplieron 101 pacientes, cumplieron los criterios de selección de este grupo de investigadores, esto es serología positiva e histología inequívoca de enfermedad celíaca. Y los dividen en 52 con síntomas digestivos y 49 sin síntomas digestivos, una figura que se repite en la literatura. Aproximadamente la mitad de los enfermos celíacos se presentan en forma clásica, esto es un síndrome de absorción intestinal deficiente. La otra mitad tiene síntomas en otros aparatos o sistemas que nos hace a veces muy difícil sospechar un problema intestinal. Los que sí tuvieron síntomas de aparato digestivo, tuvieron un diagnóstico más oportuno, tuvieron menos alteraciones en tiroides, menos anemia y la enfermedad ósea fue similar. Aquellos que no tuvieron síntomas de aparato digestivo, tuvieron más distiroidismo, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico fue más largo, tuvieron más anemia y tuvieron el 68% de enfermedad ósea contra el 41% de esto. ¿Qué pasa con los enfermos que tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca? ¿Cuándo empieza la enfermedad? Uno de los problemas que no hemos podido atinar, los que nos hemos aficionado a esta enfermedad, es si tienen el ambiente genético propicio, esto es, tienen DQ2 y DQ8 como el 40% de todos nosotros, y están expuestos a la gliadina desde edades muy tempranas, ahora sabemos que iniciar la ablación de manera temprana no tiene nada que ver en la presencia de enfermedad celíaca, porque estamos viendo más adultos con síntomas y pasaron toda su vida sin síntomas. Bueno, este es un estudio interesante de la Clínica Mayo, aprovecharon la aceroteca del sistema de vigilancia médica del Departamento de Defensa norteamericano, es un informe preliminar, incluyó solo a 100 enfermos, analizan los sueros que 4 y 2, 2 y 4 años antes de que se hizo el diagnóstico de enfermedad celíaca, estaban almacenados en la aceroteca, o la muestra más antigua, que como ven ustedes en el número 1 de abajo, era de 20 años antes, y les hicieron a esos sueros almacenados anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisia. Dos terceras partes de este grupo de 100 enfermos tuvieron cuando menos en promedio de 8.8 años, un estudio serológico positivo. De manera interesante, 6 de los 44 que inicialmente fueron negativos, luego se positivizaron antes de que estuviera el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y esto no es una cosa menor, porque alguna vez yo pregunté si un solo estudio nos podía permitir excluir enfermedad celíaca y algún experto me dijo que sí, que con uno en la vida bastaba. Bueno, estos estudios, usando sueros almacenados de mucho tiempo atrás de enfermos celíacos, nos vienen a mostrar que si nuestro índice de sospecha es muy alto o es una población de alto riesgo, debemos excluir la enfermedad haciendo otros métodos o repitiendo los métodos de diagnóstico. Pero si el infradiagnóstico es malo, el sobrediagnóstico en esta enfermedad es peor. ¿Por qué? Porque es una enfermedad cara, requieren dietas toda su vida y los enfermos se enferman más. Es más, cuando alguien llega con una serología y dice doctor, yo soy celíaco, ya va enfermo desde el principio. Bueno, este grupo de italianos analizan 55 casos que fueron enviados a un hospital de referencia de enfermedad celíaca. El diagnóstico se había hecho por médicos, 39 de estos 55 casos y autodiagnóstico, algo que es muy común en el momento actual en 16 casos. 48 de estos 55 ya llevaban por su cuenta una dieta sin gluten. Les hicieron de nuevo autoanticuerpos, a los que ya llevaban esta dieta, un reto con dieta con gluten y luego autoanticuerpos, revisaron el material histológico y les hicieron en algunos casos o repitieron en algunos casos, endoscopia con biopsia y en casos muy seleccionados, HLA de Q2 y de Q8. Solo 12 de estos 55 enfermos tuvieron realmente enfermedad celíaca y de manera puntual, todos los que tuvieron enfermedad celíaca tuvieron serología positiva y alteraciones histológicas compatibles. Tampoco es menor, porque nosotros en México estamos viendo muchos informes de histología de compatibilidad con la enfermedad celíaca y serología negativa. Esos probablemente no van a ser celíacos. Por último, un trabajo que me parece muy, muy interesante. La sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, la hipersensibilidad al gluten no celíaca, es un término en búsqueda de enfermedad. Lo fue la dispepsia en algún momento, un término en búsqueda de enfermedad, igual esto. ¿Qué es esto? Es un síndrome causado por la ingestión del gluten, quizá deba decir del trigo. La prevalencia es desconocida, pero se estima en los Estados Unidos que puede variar del 3 al 6%. El impacto es tal que Alesio Fasano, un estudioso de la enfermedad celíaca, piensa que dentro de un año, más de un millón de personas van a estar consumiendo una dieta sin gluten sin necesidad. De hecho, se ha demostrado ahorita que hay más personas que siguen una dieta sin gluten sin enfermedad celíaca que los celíacos que deben seguir una dieta sin gluten. Esta es una entidad que parece trastorno disfuncional digestivo, distensión abdominal, meteorismo, flatulencia y evacuaciones flojas, con frecuencia y síntomas extraintestinales, característicamente mejoran al suspender el gluten y el diagnóstico hoy por hoy es por exclusión. Este es un estudio multicéntrico, doblemente a ciegas, cruzado y controlado con placebo, que se plantea identificar en la práctica clínica en personas que se dicen sensibles al gluten y que no son celíacos, cuál es la mejor estrategia de diagnóstico. Su población blanco fueron personas con síndrome de intestino irritable, dispepsia y otros trastornos disfuncionales de acuerdo a Roma 3, excluyeron a todos los casos que ya tenían enfermedad celíaca o les demostraron alergia al gluten o personas que estuvieran recibiendo una dieta al gluten y después de la primera entrevista en T0, hicieron un cuestionario psicométrico y de calidad de vida y evaluaron síntomas en una escala visual análoga. Una vez que escogieron a estos enfermos, los pusieron en una dieta estricta, sin gluten y con vigilancia y después a todos los que habían mejorado con una dieta sin gluten, los sortearon para recibir bien placebo o bien cápsulas de gluten de 5.6 gramos por día. Quiero decirles que dijeron o aceptaron mejoría clínica cuando había una delta igual o mayor a 3 en la escala visual análoga, que aquí se ve cómo estuvo en medianas de 7.5, bajaron a 3.3. ¿Qué encontraron estos investigadores? Pues que sólo el 25 de estos 81 pacientes, o sea, probablemente no más del 20% de los que se dicen verdaderamente sensibles al gluten, pueden ser catalogados de acuerdo a esta prueba que ellos ya la proponen como una alternativa en el consultorio para establecer el diagnóstico en base a síntomas, podrían ser celíacos. De hecho, la mejoría global, como ustedes vieron, de T0 a T1, se observó en dolor abdominal, en distensión, en llenura, en saciedad precoz, en dolor en epigastrio y en otros síntomas extraintestinales. Sin embargo, de la T1 a la prueba cruzada, sólo encontraron mejoría en dolor abdominal, distensión abdominal y dolor en epigastrio. Mejoría que no se vio influenciada ni por el tiempo en que recibieron placebo o gluten o gluten o placebo o otras variables bioquímicas u otros predictores clínicos. En conclusión, el riesgo de enfermedad celíaca es mayor en familiares de primer grado, es mayor entre hermanas y hermanos y es mayor en hijas que en hijos. El tiempo necesario para establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca es aún prolongado. Se atribuye tanto a los enfermos como a los médicos. Es más tardado en mujeres que en hombres y en este caso, al menos en el estudio suizo, se atribuye más a los médicos. Es más prolongado cuando no hay síntomas del aparato digestivo e impacta de manera negativa los síntomas e incrementa de acuerdo al estudio suizo las carencias nutrimentales de estos enfermos. La mayoría de los enfermos celíacos ya tienen autoanticuerpos aún antes del inicio clínico de la enfermedad. En algunos casos, como vieron en el estudio de la clínica Mayo, hasta 19 años antes. Esto podría ser un marcador biológico para evitar las complicaciones. Esto es, si yo tengo una serología positiva ahorita y estoy completamente asintomático, mi biopsia es normal. Si yo me pongo en una dieta sin gluten, voy a evitar las complicaciones. Esto realmente es muy debatible y no se sabe. Muchos enfermos que se dicen celíacos realmente no lo son, la mayoría no lo son. ¿Existe la sensibilidad o intolerancia al gluten no celíaca? Yo creo que sí existe, se desconoce su frecuencia, pero es mucho, mucho menos frecuente de lo que los celíacofílicos creen y puede diagnosticarse con un método sencillo, simple y reproducible. Este estudio multicéntrico es la parte final de una serie de investigaciones que les he presentado en otros ecos internacionales en estudios ciegos con cápsulas de gluten. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los ponentes...